¿Qué es la sentencia en latín? El autor reprodujo en su discurso, a veces ad literam, muchos pasajes de obras anteriores, en especial de sermones de Cesario de Arlés y de Correcciones Rusticorum de Martín de Braga. Esto no constituía un mero ejercicio de retórica, sino que reflejaba la perpetuación de un grave problema para las autoridades eclesiásticas, la pervivencia de una serie de costumbres paganizantes en un mundo que, al menos nominalmente, había devenido cristiano desde hacía ya mucho tiempo. El debate historiográfico generado en torno a esta cuestión, lejos de apagarse, se ha mantenido muy vivo en las últimas décadas. No es nuestra intención realizar aquí un repaso de todos los autores que se han ocupado del tema, pero sí que recordaremos que las posturas han evolucionado desde un posicionamiento que otorgaba una gran vitalidad a la idolatría en territorios como Hispania o la Galia, durante los últimos años del Imperio Romano de Occidente y los siguientes reinos germánicos, Stephen McKenna sería un buen ejemplo de esta corriente de pensamiento, hasta otro, que podríamos denominar negacionista, que rechazaba la existencia de prácticas paganas en los territorios mencionados ya a partir del siglo VI. Isaac es un exponente de este pensamiento para la Galia merovingia. En el fondo, todo se reduce a una cuestión semántica. ¿Qué entendemos? Mejor que habría de decir, ¿qué entendían durante la Antigüedad tardía por paganismo? Evidentemente, si lo identificamos tan solo con el conjunto de cultos cívicos del mundo grecorromano, es decir, con unos rituales reglamentados, bien organizados y llevados a cabo de manera oficial por unos sacerdotes mantenidos por el Estado, pues habremos de reconocer que el paganismo tuvo una muerte temprana, a finales del siglo IV, con la legislación antipagana promulgada por todo su primero, como mucho en algunos territorios del Mediterráneo se mantuvo durante el siglo V debido a la desidia de las autoridades locales, lo que motivó las lógicas protestas de las jerarquías eclesiásticas. Siguiendo esta corriente interpretativa, ya desde los últimos años del siglo XX, se ha tratado de diferenciar entre cultura y religión, es decir, entre costumbres y creencias, relegando así las costumbres al terreno de lo profano. Tal consideración ha llevado a considerar como paganismo y pervivencias paganas únicamente el culto otorgado a las deidades del politeísmo, lo cual, a su vez, ha conducido a excluir de esta categoría todos aquellos hábitos de la vida cotidiana que no contenía en sí mismos un sentido religioso o cultual, es decir, los más propiamente culturales. Sin embargo, si estimamos como paganismo todas aquellas manifestaciones religiosas ajenas al cristianismo y al judaísmo, independientemente de si en su origen se hallaban los cultos greco-romanos o los indígenas, definición que, en nuestra opinión, sería la más acertada, observamos que el panorama cambia sustancialmente y el abanico de posibilidades a las que se enfrenta el estudioso se amplía de manera considerable. Hemos de tener presente que en el mundo antiguo la religión impregnaba todos los ámbitos de la vida, por lo que la distinción entre sagrado y profano que muchos buscan fijar hoy corresponde, en realidad, a un debate moderno. Al intentar diferenciar y establecer unos límites dentro de esa dicotomía, es decir, entre lo que es religioso y lo que no lo es, estamos imponiendo nuestros propios criterios a una distancia de un milenio y medio del momento que estamos estudiando, con lo que nuestras conclusiones resultan sesgadas y adolecen de un cierto grado de anacronismo. De este modo, vemos que, aunque descartemos los cultos llevados a cabo por oficiantes profesionales, aún quedaban durante la Antigüedad Tardía las expresiones más o menos espontáneas de la religiosidad popular, muchas veces ligados a cultos indígenas que se resistían a morir, realizadas, además de manera individual, por personas que todavía se consideraban en su fuero más interno seguidores de tal o cual divinidad. Asimismo, muchos individuos, en teoría cristianos, seguían perpetuando muchos comportamientos heredados de sus ancestros que se remontaban a rituales de indudable tipo pagano. Y esto era lo que más enervaba a las autoridades eclesiásticas. Por mucho que queramos insistir hoy, en que tales hábitos no implicaban de facto un verdadero acto de idolatría, pues no sería esa la intención de sus practicantes, esta no era la opinión que tenían los predicadores de los siglos de transición entre el mundo antiguo y el medieval. Ellos contemplaron, en todos estos comportamientos, actitudes por completo ajenas a la fe de Cristo y, en consecuencia, del todo condenables. Y además, de paso, podemos preguntarnos cómo sabemos cuáles eran las verdaderas intenciones de los practicantes cuando ellos no dejaron nada escrito y todo lo que sabemos sobre sus actividades es a través de las palabras acusadoras de los predicadores. Igualmente, conviene recordar que estos jamás estuvieron interesados en diferenciar el paganismo autóctono, si lo podemos denominar así, del grecorromano. Sin importar del tipo que fuera, ellos otorgaron títulos latinos a todos los númenes, como fruto de una educación impregnada de clasicismo. En el fondo, tampoco les preocupaba excesivamente su origen, pues consideraban que Satán y sus demonios estaban detrás de todas ellas y, por tanto, todas eran condenables por igual. En el caso de Hispania, el panorama que nos encontramos durante el siglo IV resulta todavía muy complejo, dado que a finales de esa centuria documentamos una idolatría que legalmente acaba de ser prohibida, así como la presencia de cristianos entregados a determinadas manifestaciones del culto idolátrico. Para el estudio de la prohibición de los sacrificios en Hispania, contamos con una interesante ley recogida en el Códex Teodosianus y que fue enviada a la península ibérica a finales del siglo IV. Fue promulgada por Honorio el 29 de enero del 399 y dirigida a Macrobio, vicario de Hispania, y a Procleano, vicario de las cinco provincias. El emperador recordaba en la primera parte de esta disposición que los sacrificios estaban prohibidos, pero que, por otro lado, debían mantenerse en columnes los ornamentos de los monumentos públicos, los cuales, en este contexto, no pueden ser otros edificios que los templos. Añadía, además, el soberano que ningún individuo tendría derecho a destruir tales obras amparándose en reescripto o ley alguna. Bien, este texto se ha prestado a diversas interpretaciones. Así, algunos autores estimaron que la preservación de los santuarios en Hispania se debía a que en este territorio aún había muchos paganos que podrían sentirse ofendidos si se llevaba a cabo la demolición de sus antiguos centros culturales, con lo que, en principio, esta medida no tendría nada que ver con la protección de las obras de arte. Sin embargo, consideramos que fue precisamente la preservación del patrimonio lo que motivó el dictado de esta ley. Como bien ha señalado Javier Arce, la aparente contradicción planteada entre la prohibición de los sacrificios y la orden de dejar intactos los templos se salva fácilmente cuando deponemos en relación esta constitución con la legislación sobre los edificios públicos emanada durante el siglo IV. En ella se insiste de forma reiterativa en la necesidad de conservar los monumentos heredados de la antigüedad, aunque se trate de templos cerrados al culto. Este autor también considera que no es, esto lo cito literalmente, no es imposible pensar que el Vicarius Macrobio, a la vista de que en algunos templos de Hispania se estaban destruyendo las estatuas, reclamase del emperador intervenir en este sentido. Esta es una posibilidad que merece tenerse en cuenta. Si fuera realmente así, la presente disposición habría estado motivada por una ocasio legis. Sin embargo, por nuestra parte, preferimos decantarnos por una opción diferente. La ley del 399 formaría parte de un programa legislativo más amplio destinado a proteger el patrimonio, por lo que sería muy similar a constituciones enviadas a los gobernantes de otros territorios. Creemos que un indicio de que esta medida no atañe exclusivamente al caso hispano es que también estaba dirigida al vicario de las cinco provincias. Bien, otro texto imprescindible para conocer el estado del paganismo en Hispania durante la segunda mitad del siglo IV corresponde a la decretal que el Papa Siricio envió al obispo Imerio de Tarragona el 11 de febrero del 385. Esta carta era la respuesta a otra precedente que Imerio había remitido al Papa Damaso planteándole diversas cuestiones. Pero habiendo fallecido Damaso probablemente el 11 de diciembre del 384, fue su sucesor, Siricio, quien respondió al prelado de Tarragona. La misiva de Imerio no se conserva, pero resulta posible rehacerla en parte a partir de la epístola papal. Entre las diferentes dudas expuestas se hallaba la concerniente a qué hacer con los apóstatas. Observamos aquí que en Hispania, al menos en la tarraconense, resultaba un problema preocupante la existencia de antiguos cristianos que se habían profanado con el culto de los ídolos y con la contaminación de los sacrificios. La contestación de Siricio fue concisa. Los apóstatas debían ser apartados del cuerpo y de la sangre de Cristo, precisamente el medio por el que se habían redimido hacia tiempo. Pero si alguno de ellos se arrepentía, se le permitiría hacer penitencia durante el resto de su vida a fin de poder obtener la gracia de la reconciliación en su último día. Al final de la epístola, el Papa instó a Imerio a cumplir sus disposiciones y a transmitirlas además a todos los obispos, tanto de su diócesis como de las provincias vecinas, haciendo acompañar la decreta al papal de una carta escrita por el obispo tarraconense. La pregunta que aquí se nos plantea es la siguiente. ¿Se trata realmente en este caso de verdaderos apóstatas? Es decir, de antiguos cristianos que formalmente han renunciado a la fe de Cristo para regresar al culto idolátrico? ¿O más bien se trata de cristianos que tan solo han participado en determinadas actividades, como por ejemplo asistir a un sacrificio o tomar parte de un banquete, en un banquete ritual, junto con individuos que son considerados paganos? Realmente nos hallamos ante una cuestión difícil de responder. Por cuanto concierne a los cristianos que mostraban comportamientos paganizantes, sin duda el testimonio más significativo de la Hispania del siglo IV corresponde a Paciano, de Barcelona. Este escribió en los primeros años de su episcopado, seguramente a mediados de la IV centuria, una obra titulada Kerbulus, en la cual reprochaba a sus feligreses algunos de los excesos cometidos por ellos durante las celebraciones de las calendas de enero, especialmente la costumbre del Kerbulum faquere, es decir, disfrazarse adoptando la apariencia de un ciervo. Por desgracia, esta obra no ha llegado hasta nuestros días, pero podemos conocerla gracias a la descripción que este obispo realizó en su De Painitentibus. Al inicio de este escrito, Paciano recuerda cómo fracasó en el pasado cuando redactó el Kerbulus para corregir a sus feligreses. Y no sólo no consiguió su objetivo, sino que incluso la gente practicó esta tradición todavía con más empeño. Y el prelado se ocupa de ello, ya que considera que había muchos individuos que no sabían qué era hacer el ciervo hasta que él se lo mostró con sus reprobaciones. Paciano no llega a decir de forma explícita que esta fiesta tuviese lugar durante las calendas de enero, pero contamos con el testimonio de otros autores, fuera de Hispania, que nos confirman que esta celebración de carácter carnavalesco se celebraba en dicha ocasión. Nos hallamos ante una costumbre superviviente de los cultos indígenas y que pone de manifiesto cómo esta época contempló un resurgir de las tradiciones autóctonas. De hecho, el Kerbulun Faquere tan sólo se documenta en Hispania, en Italia y en la Galia, es decir, territorios con una fuerte presencia celta. Y en consecuencia, es una especulación, pero resulta muy posible que esta mascarada fuera una reminiscencia del culto antaño dado al dios cornudo Cernunnos. Tal vez el culto en sí ya había sido destruido por el cristianismo, pero las prácticas ligadas a él bien pudieron haber recobrado fuerza tras el retroceso de las instituciones romanas en Occidente. Por otro lado, dentro de la serie de los cánones pseudo-liberritanos, secularmente identificada de manera errónea con las actas de un concilio celebrado en el Vira a inicios del siglo IV, contamos con numerosas disposiciones que aluden a la idolatría. Por limitaciones de tiempo, mencionaré únicamente dos de ellas. Se trata de los cánones 1 y 59, que prohibían a los cristianos asistir y participar en los sacrificios del culto romano tradicional. Concretamente, el canon 1, apartado de la comunión, ni siquiera en peligro de muerte, a todos aquellos fieles adultos que acudieran a un templo a realizar un sacrificio. Por su parte, el 59 prohibía a los cristianos subir al templo para realizar un sacrificio o incluso para contemplarlo. Esta última disposición establecía una penitencia de diez años. Como bien ha puesto de manifiesto Josep Pilella, la diferencia en la penitencia para un mismo delito indica que ambas disposiciones presentan cronologías y o procedencias diferentes. Este autor compara el contenido de estos preceptos con otros testimonios coetáneos, especialmente de tipo disciplinar y legislativo, y llega a la conclusión de que la intransigencia en materia disciplinar mostrada en estos cánones lo sitúa en un momento en que los cultos tradicionales habían dejado de contar con el soporte estatal y comenzaban a ser objetos de represión en el plano jurídico, lo que repercutía en un endurecimiento de las condenas eclesiásticas para la práctica de la idolatría. Así pues, en palabras de este investigador, ambos cánones, y abro comillas, evidencian, por una parte, que fueron redactados cuando en los templos o altares urbanos todavía se celebraban sacrificios públicos y, por otra, que pertenecen a un momento en el que los ritos paganos ya eran objeto de notorias trabas y restricciones por las autoridades civiles. Cierro comillas. Esto llevaría a ubicarlos durante la segunda mitad del siglo IV, no más tarde. Bien, el siguiente testimonio relevante tras la laguna documental del siglo V, lo leemos en la siguiente centuria. Se trata, evidentemente, de Martín de Braga, cuyo, de Correcciones Rusticorum, es todo un referente en este tema de estudio. No me extenderé en él ya que la siguiente comunicación se ocupará de hacerlo con mucha más profundidad. Así que recordaré, con todo, que esta obra estaba dirigida a los fieles. Es decir, a cristianos ya bautizados, puesto que en un momento dado Martín alude al juramento formulado durante la ceremonia del bautismo. Y también menciona toda una serie de costumbres enraizadas en el más añejo paganismo que eran practicadas por sus feligreses. De este modo, por ejemplo, el obispo le reprochó, entre otras cosas, que designaran los días de la semana con los nombres de los dioses paganos, que celebraran un día de las polillas y de los ratones, a los que veneraban, con el fin de que respetaran las cosechas. También que mediante el encendido de velas rindieran culto a las piedras, a los árboles, a las fuentes, así como las encrucijadas, que tomaran augurios o que creyeran en la adivinación, muchas cosas más que no me voy a extender, pero que, como afirma Martín, observatio nesistae omnes paganorum sun. La frase no deja lugar a dudas. Bien, continuando en el tiempo, aparte de algunas alusiones circunstanciales en autores de los siglos VI y VII, las principales referencias a pervivencias idolátricas durante estas centurias se encuentran recogidas en algunos cánones de los concilios toledanos. Así, en el tercer concilio de Toledo, celebrado bajo Recaredo en el 589, leemos la primera prescripción dirigida a obispos y a jueces para que investigaran cualquier atisbo de paganismo, para que destruyan también todos los ídolos descubiertos y castigaran a los ídolatras con todo género de condenas a excepción de la de muerte. Los obispos y jueces que desatendieran esta obligación serían excomulgados al igual que aquellos señores que permitieran tales actividades a los siervos de sus fundos. Y en este mismo sínodo se tomó una medida muy interesante que acabamos de ver ahora mismo, la magnífica exposición de Donatella. Se prohibió la costumbre existente entre el pueblo de festejar los natalicios de los santos con danzas y cánticos, pues los obispos la juzgaban una actitud irreligiosa e indecente. Seguramente nos hallamos aquí ante la pervivencia de unas manifestaciones festivas que arraigaban en antiguas celebraciones de divinidades paganas y que más tarde pasaron a engrosar el acervo cultural cristiano. En efecto, al abrazar la fe de Cristo, muchos de los neoconversos no abandonaron sus antiguas costumbres sino que sencillamente las adaptaron a su nueva religión. Por esta razón, los obispos estaban equivocados al creer que los que danzaban durante las celebraciones martiriales lo hacían solo por amor al libertinaje imbuidos de un espíritu pagano. Mucho más probablemente nos hallamos ante una forma alternativa de devoción cristiana fruto de adecuar a esta religión una serie de conductas y rituales de creencias anteriores que existían en estos territorios antes de la implantación del cristianismo. El Duodécimo Concilio de Toledo en el 681 celebrado bajo Herbigio volvió a legislar extensamente sobre la idolatría recordando que su feinalidad no era castigar sino corregir a los pecadores por lo que ya de entrada se descartaba la pena de muerte. Los obispos y prohombres reunidos en este sínodo avisaban a los adoradores de ídolos piedras fuentes y árboles y a los que encendían hogueras con este objetivo cultual de que ellos mismos se condenaban a muerte se entiende que una muerte espiritual muerte a los ojos de Dios al entregarse a este pecado. Los responsables de la investigación seguían siendo los obispos y los jueces quienes debían encargarse de destruir los objetos de culto por lo que respecta a los idólatras si estos eran siervos debían ser azotados y entregados encadenados a sus señores quienes tenían que jurar que en adelante los vigilarían para que no cayeran de nuevo en el mismo pecado si no lo hacen así y se desentendían del condenado este quedaba bajo la potestad del rey y el dominus negligente era excomulgado y además perdía su derecho sobre el siervo si por el contrario el culpable era un individuo libre recibía el castigo de la excomunión perpetua y del exilio estas medidas fueron confirmadas dos años después en el decimotercer concilio de Toledo celebrado también bajo Ervigio el decimosexto concilio de Toledo del 693 celebrado bajo Ejica volvió a abordar el tema de una manera todavía más minuciosa los reunidos en este sínodo reconocían que el problema de la idolatría persistía en los territorios del reino las categorías de pecadores mencionados volvían a ser los adoradores de ídolos piedras fuentes y árboles así como aquellos que encendían hogueras a los que se añadían en esta ocasión los augures y los encantadores la enumeración larguísima se cerraba con un significativo también se insistía en que la finalidad de la medida era la correctiva no la punitiva tanto se vuelve a descartar la pena de muerte se trata de rescatar al pecador de la influencia del diablo y restituirlo a Dios dado que los obispos y las autoridades seculares congregados en esta reunión reconocían que la idolatría era un problema que se había intentado solventar en concilios anteriores acudieron a los cánones emanados de dichos sínodos a fin de utilizarlos en la elaboración del nuevo dictamen tras examinarlos y verificar que se mostraban del todo razonables decretaron que los responsables de mantener la pureza de la fe continuaran siendo los obispos y los jueces a los que además incorporaron a los presbíteros en el caso de que descubrieran a un individuo entregado a la idolatría independientemente de su género o condición debían detener al culpable para que fuera castigado en cuanto a los dones presentados a los ídolos habrían de ser ofrecidos a las iglesias vecinas delante de aquellos precisamente que habían intentado efectuar tal ofrenda el presente canon también establecía las penas pertinentes para aquellos eclesiásticos y jueces que descuidaran su obligación habrían de realizar penitencia durante un año tiempo durante el cual dejarían de ejercer su cargo y serían sustituidos por el individuo que el rey designase para esta función si alguien impedía la investigación de los obispos y los jueces sería considerado anatema si tenía origen noble sería además condenado a pagar una multa de tres libras de oro al fisco si no pertenecía a la nobleza el castigo se endurecía notablemente pues consistía en cien azotes en la decalvación y en la pérdida de la mitad de los bienes que irían a parar al fisco bien a modo de conclusión consideramos que las quejas y las condenas de los eclesiásticos no eran infundadas no negamos que en muchos casos hubiera una cierta dosis de exageración pero no creemos de ninguna manera que estas quejas y censuras respondieran únicamente a sus miedos y preocupaciones como ha sostenido algún autor moderno como hemos podido ver en sus críticas los obispos aludían sobre todo a determinados elementos naturales especialmente árboles piedras y fuentes y esto también lo documentamos en la Galia de inicios del siglo VI a través de los sermones de Cesario de Arlés quien llegó a pedir a sus oyentes que si tenían conocimiento de este tipo de culto acabasen con él por ejemplo talando los árboles lo que aquí vemos no son los restos del paganismo grecorromano practicados en las ruinas de unos templos rurales sino las pervivencias de unos cultos pre-romanos centradas en torno a diversos elementos de la naturaleza y llevadas a cabo muy probablemente con el fin de propiciar la fertilidad no negamos que los actores de estos rituales fueran cristianos en muchas ocasiones pero eran cristianos a menudo de reciente conversión que habían recibido muchas de estas tradiciones de sus ancestros en un claro ejemplo de sincretismo religioso adaptaron muchas de ellas a su nuevo sistema de creencias religiosas dotándolas de una pátina de cristianismo que en realidad nada tenía que ver con la fe de Cristo pero que permitió la supervivencia de estas costumbres como hemos visto con las danzas efectuadas en el aniversario de los mártires lo que a su vez motivó el escándalo de los predicadores pero al cristianizar estas costumbres paganas la gente también estaba favoreciendo paradójicamente la implantación y a la larga el triunfo del cristianismo dicho en otras palabras y como volverá a repetirse con seguridad a lo largo de este congreso pues el cristianismo se impuso sobre el paganismo porque él mismo se fue paganizando progresivamente al incorporar y absorber diversos elementos del politeísmo pudo ser aceptado y asimilado más fácilmente por las poblaciones recientemente convertidas pero este fue un proceso lento que necesitó muchos siglos para cimentarse y en el cual se dieron diversas fases algunas de las prácticas denunciadas como paganas en un inicio por los eclesiásticos fueron toleradas más adelante con una cierta indiferencia al comprobar los eclesiásticos que aquellas costumbres habían perdido ya su componente idolátrico y al final cuando se vio que se resistían a desaparecer fueron aceptadas dentro del acervo de las tradiciones cristianas como han señalado Pablo Díaz y Juana Torres a propósito de las danzas celebradas en ocasión de los natalicios de los mártires que abro comillas se trata de una tradición festiva incluso lúdica en la práctica religiosa que a la larga la iglesia sería incapaz de atajar optando a la postre por su asimilación por medio de romerías y festividades que no eran sino una nostalgia de lo mágico cierro la cita textual veamos otro ejemplo ilustrativo de cuanto acabamos de decir aunque en este caso está ubicado en el norte de África a inicios del siglo V los habitantes del norte de África encendían hogueras para celebrar el solsticio de verano justo durante la jornada en la que la iglesia había ubicado el natalicio de Juan Bautista una costumbre que Agustín de Hipona censuró como pagana en el 401 sin embargo algo más de un milenio más tarde a mediados del siglo XVI León el africano describía esta misma costumbre como una reminiscencia cristiana que pervivía en el norte de una África ya musulmana la costumbre seguía siendo la misma y lo que había cambiado era el modo en que era percibida pero debo insistir en que este fue un proceso lento durante los siglos aquí tratados del cuarto al séptimo la iglesia todavía contemplaba tales conductas como de origen indudablemente pagano aunque fueran realizadas por cristianos y en nuestra opinión esto debería ser lo primordial para nosotros el modo en que las juzgaban los eclesiásticos dado que no resulta imposible conocer la intención de sus practicantes para los predicadores tales individuos no eran cristiani sed pagani tal y como denunciaba la anónima humilía de Sacrilegis con la que he abierto esta comunicación muchas gracias por